¿A quién interesa una u otra jornada? Y esta pregunta tiene que ver, por un lado, con la adecuación del tiempo y del ritmo escolares, pero por otro lado también con el uso del tiempo no escolar. Ahora sería ingenuo pensar que aquí solo están en juego los intereses de los alumnos y es inevitable hacerse otras preguntas. Es más allá de los alumnos, ¿qué tiempo y por qué puede interesar a las familias? Lo cual tiene que ver particularmente con el empleo de las mujeres, teóricamente con el empleo de todos, pero en términos prácticos sobre todo con el de las mujeres y con la vida familiar. Pero también con la sociedad más en general, con la custodia de la infancia y de la adolescencia, con el aprovechamiento de las infraestructuras que son los colegios e institutos. Y finalmente, como no, tiene que ver con los intereses de los docentes, para los cuales es una reivindicación laboral y que no puede entenderse fuera de un cierto enfoque o una perspectiva de género. Vamos a ver algunos datos. Estos primeros se refieren a las tasas de repetición de los alumnos hasta los 15 años según la ocupación de sus padres y según los estudios de sus padres. Son datos de PISA 2003, reelaborados para un estudio sobre fracaso y abandono. Y bueno, arriba en la parte superior podemos ver que la repetición es doble entre los hijos de trabajadores manuales no cualificados que entre los hijos de trabajadores de cuello blanco y cualificados. Y en cuanto al nivel de estudios, podemos ver que la repetición es triple entre los hijos de familias sin estudios, menos que primaria, que entre los hijos de familias con estudios superiores. Estos datos que proceden de la encuesta de TEPFIL, del Ministerio de Educación, también reelaborados para un estudio sobre fracaso, nos dan la presencia de los grupos sociales, perdón, los grupos por nivel de estudios entre los que abandonan. Entonces podemos ver que en el caso de los hijos de familias sin estudios, padres sin estudios, la tasa de abandono o la presencia entre los que abandonan multiplica por 3 a su presencia entre los que no abandonan. En cambio, cuando vamos a los que proceden de una familia con estudios superiores, se divide por 4 o por más de 4 su presencia entre los que abandonan. Es decir, que las oportunidades de abandonar son muy desiguales según el nivel de estudios o según el nivel de ocupación de los padres. Aquí tenemos la puntuación media en pruebas que se realizan en cuarto de primaria. Se trata de la evaluación general de diagnóstico, la hace el Ministerio de Educación con las comunidades autónomas y se miden las competencias de los niños. Competencias lingüísticas, matemáticas, de conocimiento e interacción con el medio físico y social y ciudadana. Y pueden verse dos cosas. Aquí estamos por niveles de ocupación. Hay 4 niveles de ocupación, no cualificados, etc. Hasta llegar a empresarios y profesionales de alta cualificación. Vemos dos cosas. Uno, que para un nivel de cualificación, los niveles de competencia en general entre las distintas áreas varían poco, son prácticamente homogéneos. Segundo, que dentro de una misma área, un área está representada por cada color, por las 4 barras de cada color, más claro o más oscuro. Dentro de una misma área, hay fuertes variaciones entre las clases sociales, que lógicamente perjudican a los trabajadores menos cualificados y benefician a los hijos de los más cualificados. Ahora, aquí tenemos lo mismo, pero por nivel de estudios. Y bueno, la historia es similar, no hay nada que explicar. A menor nivel de estudios de los padres, menor competencia escolar de los hijos en todas las áreas. A mayor nivel de estudios de los padres, mayor competencia escolar de los hijos en todas las áreas. Esto es un poquito distinto, pero no mucho. Estos son los resultados, los más recientes de las pruebas PISA 2012. Y lo que nos indican, PISA 2012 se centró en matemáticas, pero también examinó lectura y ciencias. Lo que nos indican en matemáticas, para España, es que para 4 niveles de ocupación que se dan, ocupación baja, media baja, media alta y alta, es que hay 450 a 530, 80 puntos de diferencia en matemáticas, en competencia matemática, según la ocupación de los padres. 80 puntos, para que se hagan una idea, en PISA, equivalen a casi, casi, serían 82, a dos cursos escolares. Es como si una clase social hubiera estado escolarizada durante dos años más que otra. Efectos de competencias. Y en lectura y ciencias, pues las diferencias son similares. Son similares un poquito más pequeñas que en matemáticas, un poquito inferiores, pero vamos, en el mismo orden. Obsérvese también que las diferencias en España son equivalentes a las de la OCDE, aunque algo menores que en Europa. No sabría decir si esto último es una buena o una mala noticia. Si quiere decir que lo hacemos mejor, o quiere decir que cuando nos parezcamos más a Europa, económicamente y en términos educativos, las diferencias por clase serán, como allí, todavía mayores. Y aquí tenemos las diferencias por niveles de estudios. Es lo mismo, las diferencias en competencias matemáticas y en lectura y en ciencias, esta vez, por nivel de estudios. Son algo menores, pero son algo menores simplemente porque se distinguen tres niveles de estudios en vez de cuatro. Pero en todo caso, son diferencias muy importantes. Son diferencias, como ustedes verán, que van de los 444 puntos aproximadamente, pues a los 506 aproximadamente. Diferencias elevadas. Estos datos son de otro orden, tienen poco que ver con los anteriores, pero vienen a cuento porque hay quien a veces tiene la ocurrencia de preguntar a los alumnos qué jornada prefieren, primaria o secundaria, y normalmente ellos contestan a coro que prefieren la jornada continua y algún, en fin, no voy a calificarlo, pero alguno va y dice, o alguna va y dice, venlo, ven ustedes, también ellos lo quieren. Claro, más que normal. La pregunta es por qué. No creo que ellos lo quieran porque piensen que va a aumentar su rendimiento o que se van a coordinar mejor sus profesores, sino por lo que dicen estos datos, que son datos de la Organización Mundial de la Salud, proceden del Health Behavior in School Age Children Study, un estudio sobre conducta saludable de los niños en edad escolar, y ese estudio hace una cosa que hacen muy pocos, porque es un tema un poquito tabú, les pregunta a cuántos de ellos les gusta mucho la escuela, y la respuesta es algo espeluznante, aquí la tienen, para 2006 y para 2002, se diferencia entre chicos y chicas, a las chicas siempre les gusta más y a los chicos menos la escuela, pero en fin, está un poquito por encima, un tercio, la media, en el caso de los chicos, incluso por debajo de aquellos que dicen que les gusta mucho, a los 11, 12 años, es decir, en España, son cifras de España, en España cuando todavía están en primaria, luego ya cae estrepitosamente hacia los 13, 14, 15, 16, y aquí remonta a los 17, 18, pero no se hagan ilusiones, no es que mejore la opinión, es simplemente que aquellos a los cuales les gustaba menos, ya se han marchado, entonces claro, esos desaparecen de la media y mejora la media de los que quedan, es como si del país echásemos de repente a los pobres y con ello mejoraría la renta per cápita, no lo está. Estos datos que vienen ahora son del mismo estudio, pero de 2009-2010, bueno, solo para indicar que el problema no es de España, que es universal, eso es cierto, pero fíjense que aquí están los datos para 11 años, para 13, y luego para 15, fíjense que España, que está más o menos a mitad, un poquito por encima, a los 11, luego cae en picado para los 13 años y aún más para los 15, es decir, cae en picado a lo largo de la ESO. Una parte de los efectos de esto es que una proporción de los alumnos se encuentran a disgusto, agobiados por el trabajo escolar, etc. Aquí el mismo estudio para 2006 nos da cifras sobre eso, sobre que proporciona a los alumnos se encuentra descontenta o agobiada por el fracaso escolar, y lo que nos dice es que hay pocas diferencias entre el hábito rural o urbano, hay pocas diferencias entre que el colegio sea público o sea privado, pero hay notables diferencias según que el estatus social de la familia sea bajo, medio o alto. El agobio es mucho mayor, sensiblemente mayor, entre los alumnos de estatus bajo. ¿Qué nos dicen todos estos datos? Bueno, lo primero que nos dicen es que hay una situación y una actitud, como veíamos al final, de desapego y progresivo alejamiento general de los alumnos respecto a la educación. Yo creo que ese problema sí que merecería realmente la preocupación y el esfuerzo de esa profesión a la que confiamos a nuestros hijos, más que si la jornada debe terminar a las 2 o a las 4. Pero luego cuando entramos en cómo puede afectar cualquier alteración de los ritmos de las jornadas y más distendidas, más compactadas, etcétera, a los alumnos, nos encontramos esencialmente con que seguramente no hay ninguna solución buena para todos. Nos encontramos con que ya sabemos que los alumnos son diversos por edad, son diversos por capacidad, son diversos por sus ritmos crono-biológicos y crono-psicológicos, también lo son por su medio y se encuentran en distinta situación ante la escuela. Según su medio social varía su rendimiento. Según el nivel educativo de sus padres varía su rendimiento. Según de dónde procedan se encuentran en una situación más cómoda o más incómoda dentro de la escuela. Simplificando, yo diría que unos se encuentran sobrados y otros se encuentran agobiados. Que a unos les sobra tiempo, van muy bien, podrían hacer otras cosas en ese tiempo y otros en cambio se les hace corto, les resulta insuficiente, son obligados a ir a un ritmo que no es el suyo, cuando en realidad disponen de tiempo o pueden disponer incluso de más tiempo. No solo de que ahora se les quiere negar, sino incluso de más que se les podría dar. Pero la escuela no funciona así. La escuela lo que hace es decir, aquí talla única, la misma para todos. Aquí café para todos. Es como en el mito de Procusto. Es un lecho procusto. Procusto aceptaba a toda clase de huéspedes y les ofrecía su lecho, pero si eran demasiado largos los cortaba y si eran demasiado bajos los estiraba. Y esto es lo que hace la institución escolar, al contrario que por ejemplo el carro de conducir u otras formas de aprendizaje. Todo el mundo en los mismos años, las mismas semanas, los mismos días, las mismas horas y para examinarse en el mismo momento, tiene que aprender las mismas cosas. Y eso no sucede. Lo cierto es que si queremos, y creo que es lo que queremos o es lo que decimos que queremos, en la enseñanza obligatoria, que todos alcancen unos mismos objetivos, lo que necesitamos es que puedan hacerlo, siempre que sea necesario, a distintos ritmos. ¿Qué es lo que esperan estos alumnos cuando lleguen a su casa? Cuando la escuela los libere, no ya a las cuatro o cuatro y media, sino a las dos. Pues evidentemente situaciones más distintas. Aquí tenemos por ejemplo los gastos por hogar en ocio y en cultura por un lado y en educación por otro según la encuesta continua de presupuestos familiares del INE en España. Y como pueden ver, pues un hogar que gana diez veces más, también gasta diez veces más en ocio y cultura y siete veces más en educación. No hace falta entrar en detalles, pero evidentemente esto significa más o menos libros, medios de comunicación, cualesquiera recursos, visitas a lugares de valor cultural, etc. Por ejemplo, el acceso a Internet va a ser el mismo. Bueno, en contra de una idea muy extendida, no existe una enorme brecha digital en el acceso mismo. Ustedes verán que aquí el INE da datos para los niños de 10 a 15 años y la inmensa mayoría de ellos tienen acceso a ordenadores y a Internet. Bien es verdad, en sus hogares, bien es verdad que la condición de que haya sido en los últimos tres meses pues no es muy exigente que digamos, ¿no? Es decir, que puede haber mucha variedad. Y efectivamente, por ejemplo, también he encontrado otro tópico. Vean que tienen más acceso las mujeres, ligeramente más que los hombres. Más acceso con la edad, por supuesto. Hay un problema algo mayor, sobre todo de acceso a Internet, en el caso de los entornos rurales. Y hay diferencias importantes cuando atendemos a las desigualdades de recursos económicos, como podríamos imaginar. Tengan en cuenta que estamos hablando simplemente de acceso. No estamos hablando en ningún sentido de qué hacen con ese acceso, es decir, qué uso van a hacer esos niños y niñas de Internet, lo que suele llamarse la brecha secundaria o de segundo orden, que evidentemente depende mucho del capital cultural, educativo, etcétera, de su familia. Aquí tenemos datos de una encuesta de Pérez Díaz y otros sobre cuánto tiempo dedican los hijos semanalmente a estudiar fuera del horario escolar. Y fíjense que los hijos de familias con estudios superiores estudian más tiempo fuera de la escuela que los hijos de familia con estudios primarios, a pesar de que seguramente también les cunde más a ese tiempo. Cuando les preguntamos, por el contrario, cuánto tiempo ve en televisión, pues vean ustedes que en general cuanto menos estudios y cuanto menos estatus, más televisión se ve. Cuando se les pregunta a cuántas actividades escolares asisten, aquí lo tenemos por nivel de estudios, de primarios a superiores, por estatus socioeconómico, pues tenemos que a mayor nivel de estudios de los padres, a mayor estatus socioeconómico, en este sentido hacia arriba, pues mayor es la cantidad de actividades extraescolares que se realizan. Lo mismo sucede entre los españoles y los extranjeros, es decir, los inmigrantes. Otras encuestas dan el mismo tipo de resultados. Esta es una tesis doctoral que nos dice que a mayor nivel educativo de la madre, más actividades extraescolares, y a mayor nivel educativo del padre, pues lo mismo, aquí abajo la misma cosa en números. Más interesante puede ser qué actividades extraescolares hacen. Hombre, no tengo datos sobre todas ellas, pero he tomado un ejemplo de una que es idiomas, que podemos considerar que tiene más valor académico, luego económico, laboral, social, etc. Y fíjense que aquí las diferencias son más fuertes. Fíjense que entre los niños de familias con estudios primarios, los padres, o con estudios secundarios, hay de un 19 a un 31, casi 12 puntos de diferencia. Los universitarios van menos, ahora explicaré por qué. Cuando vemos el estatus socioeconómico, sucede tres cuartos de lo mismo. Los de estatus bajo, o medio bajo, van menos, y los de estatus medio alto van más que el doble que los otros. 36,5 frente a 15,8. Y fíjense que los de estatus más alto van menos que los de medio alto. ¿Qué pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué van menos los de las clases altas o estudios superiores? Pues la respuesta es sencilla, porque en lugar de ir a aprender inglés a una actividad extraescolar, pues los mandan a Irlanda o los mandan a una temporada a cualquier otro lugar del extranjero. También hay una diferencia importante entre la población española y la población extranjera. Estos son datos de otro estudio, en este caso un estudio de la Fundación Bofil, centrado en Cataluña, pero yo creo que sus datos son generalizables a España. Aquí, número de actividades extraescolares, según el estatus social, educativo y ocupacional de los padres. Entonces, vean que de bajo a alto, pues aumenta, en este caso es la mediana, lo que se da, la frecuencia de las actividades extraescolares. Aquí vemos la participación. No cuántas, sino la participación en qué tipo de actividades extraescolares, según estatus. Ven que todos hacen deberes, ven que todos ven televisión con pequeñas diferencias. Pero cuando llegamos a las actividades extraescolares propiamente dichas, entonces varían de estatus más bajo a más alto, aumentan claramente, la lectura también aumenta, aunque no tanto, y el uso de Internet también aumenta y lo hace mucho. Otras cosas, como los amigos, la consola, lo hacen de modo más errático. Cuando vemos el tiempo que ocupan las actividades extraescolares, no si van o no van a una o a dos, sino cuánto tiempo en total, vemos que la realización de los deberes, ver la televisión, eso ocupa sobre todo tiempo a la clase baja. Pero las actividades extraescolares propiamente dichas y la lectura se lo ocupan más bien a la clase alta. Luego, emplean más tiempo, que las diferencias son menores, con los amigos y con la consola, la clase baja, llamamos así. Y también Internet, aunque como esto es curioso, aunque como he dicho antes, no sabemos qué uso hacen de Internet, no sabemos qué hacen con ella porque estos datos no nos lo dicen. Finalmente, aquí hay detalles sobre solo las actividades extraescolares propiamente dichas. Bueno, las diferencias por clase social o por estatus, de más bajo a más alto, siempre de oscuro a claro, de izquierda a derecha, ven que hay diferencias, las clases altas hacen más deportes, mucho más aprenden idiomas, se diferencian todavía mucho más en la música, en el acceso a la música, al aprendizaje, la cosa es más errática en catequesis y en talleres y en danza, el refuerzo escolar es para la clase baja, está claro que tienen que ir a buscar fuera lo que no les da la escuela y aquí la participación es baja para todos y más errática. El informe HBSC preguntaba también a los adolescentes por el grado de conocimiento de sus actividades de ocio que tenían sus padres y distinguía a las familias por capacidad adquisitiva baja, media o alta. Decir capacidad adquisitiva es lo mismo que decir nivel económico. Y lo que aparece es que saben mucho cuanto mayor es su capacidad económica tanto los padres como las madres. En cambio, los que no saben nada de lo que hacen sus hijos pues son más frecuentes entre los que tienen una capacidad adquisitiva, un nivel económico bajo, lo mismo, padres y madres. Esto se entiende fácilmente, primero porque la mayor capacidad económica es más probable que ellos mismos les paguen las actividades, por tanto saben dónde están y en segundo lugar que pongan personas a su cuidado, pero también además por el nivel cultural y la capacidad de información asociadas. ¿Qué sucede entonces? Pues claro, la gente, las familias y los niños con ellas pues tienen un distinto grado de acceso también por la tarde a otras actividades extraescolares, culturales, de aprendizaje y de todo tipo. No solo tienen distintos grados de acceso, sino distinta calidad de acceso. Las actividades no tienen todas el mismo valor. El consumo cultural, incluso el consumo por mero entretenimiento, no es el mismo, etc. Hay que tener los medios, hay que tener criterio para elegir, hay que tener la orientación para hacerlo. ¿Quién tiene esto? Pues hombre, en general lo tienen más las clases profesional directiva, media-alta de los servicios, administrativa, etc. Por ejemplo, los profesores, obviamente, que las familias cuyos adultos pues están más centrados en el trabajador, en trabajos manuales o trabajos subordinados de los servicios. Entonces, claro, unos y otros quieren cosas distintas. Las familias de clase media, cuyos hijos en general no tienen problemas, ni grandes ni pequeños en la escuela, pues lo que quieren es obtener, como sea, fuera de la escuela lo que ésta no les da. Cosas que incluso les promete, pero no les da. Por ejemplo, no paramos de decir que hay que aprender idiomas, que hay que entender y saber algo de informática, que hay que desarrollar capacidades artísticas, desarrollar actividades deportivas, etc. Y todo esto en la escuela es insuficiente. Entonces, ¿ellos qué quieren? Si el hijo o la hija no tiene problemas en la escuela, bueno, pues que acceder un poquito allí, que salga antes y dedicamos la tarde a las otras cosas. La escuela nos da lo común y nosotros nos buscamos la diferencia. En realidad hay dos fórmulas para hacer esto. Y la clase media entiende las dos. Puedes ir a un centro concertado, que típicamente te da todo eso, digamos, en un pack, todo junto. El centro cobra de una manera u otra a las familias algo y en parte vive de eso, pero sobre todo lo que les ofrece, hay otros asuntos y otros motivos para ir o no ir, pero no entran ahora en la discusión, lo que les ofrece es un compacto que reúne las enseñanzas ordinarias, los servicios necesarios para eso, de atención, comedor, transporte, etc. y las actividades extraescolares. Y además las actividades extraescolares que ellos quieren. Y otra parte de la clase media, por motivos, por los que sea, por motivos ideológicos, porque tiene un buen centro público cerca, por lo que sea, prefiere un colegio público, pero quiere también todo eso, esas actividades. Entonces, en lugar del pack de la concertada, lo que hace es que se busca un mix. Por la mañana la enseñanza y por la tarde las extraescolares. Entonces, claro, ellos quieren, ellos quieren la jornada continua, matinal, compacta, o como se quiera llamar. Pero si los hijos tienen problemas en la escuela y si lo que necesitan son más bien refuerzos escolares, sea dentro o fuera de la escuela, pues lo más lógico es que permanezcan más tiempo en la escuela, lo más lógico es que tengan una actividad más distendida y más tranquila, menos tensa dentro de esta y lo más lógico es que si necesitan refuerzo, lo consigan dentro de la escuela. Pero no como una cosa extraordinaria, grandes programas, etcétera, sino como una cosa cotidiana. Ahora, bien, ¿quién se logra hacer oír? ¿A quién se escucha? Pues lógicamente a las clases medias que tienen más tiempo, se expresan mejor porque viven de ello y menos a las clases trabajadoras, a las familias más necesitadas, etcétera. Y por eso las primeras dominan el debate sobre la jornada. Bueno, olvidemos por un momento a los alumnos como tales y vamos a pensar en el resto de los miembros de la familia. Evidentemente, que haya una jornada u otra afectará a los padres y muy particularmente a las madres. Esta primera tabla nos muestra precisamente que la proporción de varones con un trabajo remunerado es 10 puntos superior a la de mujeres. Estamos hablando aquí de todas las personas mayores de 10 años. Por tanto, nadie se extrañe de ver esas tasas tan bajas de gente con trabajo remunerado. Entre los mayores de 10 años hay un 10% más de varones que de mujeres con un trabajo remunerado y además le dedican casi hora y media más como media. En cambio, cuando vamos al hogar y la familia, es decir, a los cuidados familiares y los cuidados del hogar, tenemos que solamente 3 de cada 4 varones se ocupan de eso, mientras que la casi totalidad, más de 9 de cada 10 de las mujeres, lo hacen. Y además lo hacen 4 horas 36 minutos, lo hacen 2 horas más, entre los 37, 2 horas más que los hombres. Esto es otra cara de lo mismo. Aquí se trata de cifras de actividad, paro y jornada laboral por sexo. Aquí estamos ya hablando de la población adulta o potencialmente activa. Y como puede verse en las dos primeras columnas, en general y para cualquier edad, la tasa de actividad de los hombres es mayor que las mujeres. Se llama tasa de actividad al porcentaje de personas que trabajan o quieren trabajar o dicen que quieren trabajar al menos. Cuando vamos a la tasa de paro, que son los que no encuentran trabajo entre aquellos que lo quieren o que lo dicen, vemos que en general la tasa de paro de las mujeres es mayor. Pero nótese que a los 25-29 años la tasa de paro de las mujeres es menor. Esto no es chocante. Hay que tener en cuenta que suelen tener mejor educación que los hombres y además que hoy se expande más el trabajo en el sector servicios. Pero lo interesante es que poco después se produce una inflexión y a partir de ahí las mujeres van a tener tasas de paro siempre superiores a las de los hombres. Las tres últimas columnas se refieren a el porcentaje o la proporción de hombres y de mujeres que trabajan solo a tiempo parcial, que tienen una jornada a tiempo parcial. Y se ve que la proporción es siempre claramente superior en las mujeres. Y abajo tenemos el tiempo de trabajo remunerado medio que vemos que es de 40 horas y algo más, 40 horas y 16 minutos para los hombres y 31 horas y 46 minutos para las mujeres. Tiempo semanal, por supuesto, y para este grupo de 25-44 que son lógicamente los más ocupados. Bueno, pues estas diferencias y estas inflexiones evidentemente tienen que ver con el hecho de ser mujer, pero no en sí, sino con lo que suele tener detrás, que es una ocupación en especial con los niños y con el hogar. Es decir, con el hecho de que ellas cargan desproporcionadamente con las tareas domésticas y familiares. La otra pregunta es ¿qué se van a encontrar los niños en casa? Es difícil saber, no hay manera de saberlo, no tenemos ninguna cifra que nos diga a cuántos niños les estarán esperando papá y mamá, pero bueno, podemos mirar, por ejemplo, los datos sobre desplazamientos en un día laborable que ofrece Movilia y podemos ver que hay mucha gente desplazándose, por ejemplo, volviendo a casa, pero solo una parte de la gente a partir de las 12, muchos solo lo van a hacer después de las 15, lamentablemente Movilia da un tramo enorme de horas, de 15 a 18, pero quiere decir que todos estos, todo este 7,5% no ha salido todavía del trabajo a las 3 y todo este 12,5% ni siquiera lo ha hecho a las 6 para volver, todos estos a las 9, etc. Es decir, que hay una alta proporción de gente, estos porcentajes aproximadamente, que pueden fácilmente no estar, la mayor parte de ellos no estarán cuando los niños lleguen a casa a las 3 y el último cuadro se refiere a las horas es de la encuesta de empleo del tiempo y se refiere a las horas a las cuales al comienzo de las cuales están trabajando todavía las personas por ejemplo, aquí están quiere decir que a las 6 el 6,5% de los varones están trabajando pero en fin, la parte que nos interesa es esta el 62% de los varones y 56% de las mujeres están todavía trabajando a la 1 si saben corriendo estarán a las 2 en casa pero a las 2 todavía más de un tercio de la población no ha salido ni va a salir no es normal que nadie termine su trabajo a las 2 y cuarto probablemente están hasta las 2 y media y más que probablemente hasta las 3 o más de manera que por lo menos un tercio de los hogares no tiene a nadie esperando a los niños quizás sean eso que suele llamarse los niños ya o niños ya es una lástima que la encuesta de empleo del tiempo del INE no se aproveche más para estudiar esto está hecha para otras cosas y entonces maneja intervalos de tiempo y agrupaciones de variables que no sirven de mucho pero se podría explotar los datos que ya hay explotándolos específicamente los microdatos más en detalle para ver realmente qué hay en casa si es que hay alguien esperando a los alumnos en todo caso con lo visto ya nos basta para saber que hay una enorme variedad de horarios y yo creo que las pitonizas y quien quiera que se dedique a dar por seguro que a las 2 o las 2 y media o las 3 hay alguien esperando en casa debería demostrarlo le corresponde la carga de la prueba es claro también que aunque siempre cabe recurrir a cuidadores pagados a los abuelos a cualquier tipo de pantalla o a lo que se preste para atender a los niños mientras ya no están en la escuela y todavía o de nuevo ya no están sus padres en casa pues la jornada afecta a las oportunidades de empleo de las mujeres las mujeres que hoy están en términos educativos más cualificadas bajas que los hombres a menudo y que además tienen cierta orientación venga de donde venga hacia empleos que crecen más rápidamente sin embargo presentan tasas de actividad de empleo y de trabajo a tiempo completo en el caso de estar empleadas más bajas que los hombres ¿por qué? porque claramente están condicionadas por lo que sucede en el hogar y en la familia justamente en ese periodo de su vida que es en el que se deben consolidar y en todo caso sus compañeros consolidan sus carreras laborales y profesionales de manera general de manera general o cada caso es cada caso pero cabe decir que el trabajo a tiempo completo e incluso el trabajo a jornada parcial no muy parcial sino la típica jornada parcial de 5 o 6 horas no muy cerca de casa es incompatible con la jornada continua es decir que las mujeres necesitan la jornada partida o otra forma de extensión del tiempo escolar las familias pero las mujeres en particular existe no obstante un tipo de familia porque yo no lo esperaba pero encontré una investigación digamos que hay un tipo de familia entre comillas muy pobre a la que puede interesar la jornada escolar continua o que puede creer que le interesa son familias que tienen 2 o 3 más hijos los pobres suelen tener más hijos que los ricos excepto los muy muy ricos que esos también tienen muchos para los cuales el comedor aunque es barato sin embargo es caro comedores escolares son baratos pero es posible comer por menos dinero en casa sobre todo si hay varios niños no sé si con la dieta adecuada pero en todo caso se puede hacer yo creo que los comedores deberían ser gratis pero el caso es que no lo son esas mujeres a veces también buscan una jornada a tiempo parcial pero muy parcial es decir buscan lo que llamaríamos ahora mini jobs por ejemplo limpiar una casa o un establecimiento unas pocas horas en la mañana pongamos 2 o 3 horas ese trabajo de 2 o 3 horas que es un pequeño ingreso es compatible con la jornada continua porque permite dejar a los niños irse a trabajar y volver a recogerlos y sin embargo no es compatible con la partida si te los quieres llevar a casa porque solo hay 3 o 3 horas y media entre la entrada y la salida de la mañana y menos por la tarde y es muy difícil encontrar tareas remuneradas de tan corta duración y finalmente estas familias pues tienen mala información y por lo tanto son las primeras que caen en la convicción de que si sus profesores dicen que por la mañana van a aprender más pues van a aprender más aunque vaya contra toda la evidencia y se afirme sin ningún fundamento en absoluto por otro lado la jornada continua conviene decirlo pues claro implica un mayor desaprovechamiento de los centros teóricamente los centros están ahí están abiertos pueden utilizarse para cualquier cosa pero el caso es que a base de morder y morder y morder en el calendario y en el horario lo que hoy tenemos es que colegios e institutos están aprovechados solamente 164 y 175 días respectivamente al año si es que lo hacen dentro ya en que se hace dentro ya siempre digo porque están llenos 164 o 175 días es decir la mitad del año de esos días están llenos aunque luego se haga alguna cosa más por la tarde pero para mucha menos gente están llenos de 8 o 9 de la mañana a 2 o 3 de la tarde según el tipo de centro de manera que la mitad del día la mitad de las horas horas del día o las horas útiles y la mitad de los días del año de forma marginal pueden hacerse algunas actividades del municipio o funcionar como colegios electorales en época electoral o abrirse algunos otros usos pero esto es completamente marginal para encontrar unos edificios y unas instalaciones públicas tan mal aprovechadas bueno habría que irse a la estación del AVE de Villena o a los conocidos aeropuertos de Castellón Ciudad Real y algún otro esto paradójicamente obliga a los ayuntamientos a veces a financiar e incluso a prestar instalaciones otras instalaciones y equipamiento para otras actividades de atención refuerzo extraescolares o culturales de diverso tipo que podrían hacerse en las escuelas y finalmente esto supone que los adolescentes están mucho más tiempo sin supervisión y bueno que por muchos motivos se puede abogar porque sus actividades sean libres lo antes posible y lo más ampliamente posible una cosa es que tengan opciones una cosa es que puedan actuar con libertad y otra cosa es que nadie vea lo que hacen cuanto antes los sacamos de la escuela cada día para un horario dado de los padres salvo que coincida cuanto antes los sacamos más tiempo están sin que nadie vea lo que hacen y esto es para todos pero yo diría algo más grave para los grupos más vulnerables estas dos fotografías de época pues son ambas de una escuela y una casa del maestro en un caso de lujo y muy bien conservada porque es la escuela de la colonia Güell por lo tanto obra de Gaudí y en el otro caso pues una escuela muchísimo más modesta pero conservada una típica escuelita rural con la casita para el maestro viene esto a cuento de que hubo un día hubo un tiempo en que los maestros vivían junto a las escuelas y los profesores de institutos vivían cerca de los institutos y entonces no había problemas de jornada continua normalmente entonces más bien ellos pugnaban porque se ampliase la jornada escolar yo fui escolarizado en un colegio de eso se fundaba porque se incluyesen las llamadas permanencias se pagaran como tales a los maestros etcétera etcétera es verdad que esto ha desaparecido y es verdad también que eran los tiempos en que era buena la frase pasar más hambre que un maestro de escuela ya no hay estas casas de escuela tampoco pasan hambre todo hay que decirlo esta es la tabla de comparación de los salarios de los profesores por toda Europa recopilada por Eurídice y aquí tenemos los niveles de primaria ESO y bachillerato y ESP y como puede ver cualquiera pues excepto las notables y disparatadas excepciones de Chipre y Portugal dos países hoy intervenidos desde hace ya años por la troika y sin visos de mejorar bueno pues España tiene uno de los salarios más altos comparen con todo el resto olviden esos dos países raros hasta el respecto comparen España con el resto y aquí están los salarios más elevados y sobre todo los salarios más elevados de partida la parte roja oscura representa el salario de entrada en la profesión y la parte más clara representa el salario máximo que llega a alcanzarse cuando se ven dos barras en vez de una es porque han separado no sé para qué al antiguo pequeño cuerpo de catedráticos de secundaria aquí tenemos unos datos del Instituto Nacional de Estadística como a menudo en este caso de la encuesta sobre el tiempo de trabajo que se refiere al tiempo efectivo de trabajo es decir cuántas horas efectivamente trabaja el trabajador o trabajadora al año por cada actividad económica y bueno pues aquí ven que el trabajador medio trabaja 1596 horas al año mientras que el trabajador medio del sector de educación trabaja 1154 la media de horas efectivas trabajadas en la educación es de 440 menos que en el conjunto de la economía 530 menos que en la industria y en la construcción 400 menos que en el conjunto de los servicios y serían cerca de 500 si descontáramos los servicios la educación se entiende que quienes trabajan 1154 horas o 55 tengan difícil comprender los problemas familiares de quienes trabajan casi 1600 por último no debemos olvidar algo que debe tenerse cuenta siempre en todos los aspectos unas veces sí y otras no que es la elevada tasa de feminización del profesorado que en la escuela pública llega al 70% y en la escuela primaria llega al 79,1 es decir al 80% en fin los profesores ya no viven junto a los institutos ni mucho menos los maestros junto a las escuelas aquello se acabó ahora se vive a más distancia y como se vive a más distancia pues es más avaro lógicamente con el tiempo a la vez se dispone de más tiempo más tiempo de vacaciones y una jornada más correcta y eso permite vivir a más distancia de manera que es un círculo que se autoalimenta pero en fin en ese proceso estamos todos los sectores sociales lo que sí llama la atención cuando uno se fija en el mundo de la educación es que parecen tener más importancia los conflictos en torno al tiempo es decir en torno a qué entrega el trabajador a su empleador que los conflictos en torno al dinero es decir en torno a qué entrega el empleador a su empleado y parte de ello es que los profesores como dije ya están bien razonablemente bien pagados ¿no? pero no solo eso creo que hay un dominio tal de los conflictos en torno al tiempo que necesita otra explicación de hecho aunque ahora vivimos un momento un poco excepcional pero si uno analiza los 20 o 30 años últimos en la educación los principales conflictos han sido en torno al tiempo todos los años hay una tensión en torno al calendario es decir qué día empieza y qué día acaba el curso es un secreto a voces que el absentismo laboral es particularmente elevado en la educación y en la educación pública aunque es muy difícil ponerse de acuerdo en unas cifras ha habido un inmenso y espectacular despilfarro que ha sido la jubilación anticipada a los 60 años sin merma de ingresos ha sido como prescindir de 5 años por 5 años de cada profesor según cumplía los 60 hay pequeños conflictos más o menos largados cada vez que hay una nueva actividad algo que hacer y siempre se pretende que se descuente de las horas lectivas y por supuesto tenemos el conflicto que ya se arrastra hace más de más de un decenio casi dos de la jornada y que no va a terminar hasta que no consigan tomarla contigo y esto es tiene que tener una explicación no puede ser simplemente debido al azar yo creo que una parte muy importante de la explicación es la feminización del sector porque encontramos una fuerte feminización hasta un 80% de los maestros que yo creo que no tiene su correspondiente del otro lado en una redistribución al 50% de la carga y las responsabilidades familiares y domésticas entonces bueno quizá el mejor indicador de esto es uno que se suele leer al revés se dice a menudo la mayoría de los docentes son mujeres y sin embargo la mayoría de los directores son hombres yo no voy a ser quien discuta que seguramente hay elevadas dosis del legado patriarcal todavía en la educación y particularmente entre los hombres pero hay que tener una cosa clara en el sistema educativo español desde la LODE los directores son elegidos por los profesores o al menos pueden serlo no lo son solo en el caso de que estos no quieran de manera que lo que hemos vivido durante dos decenios ha sido que las profesoras mujeres elegían mayoritariamente a directores hombres salvo que uno crea que los hombres son superiores que yo no lo creo ni de lejos esto solo permite pensar que la proporción de mujeres dispuestas a asumir el cargo de directores es bastante menor que la proporción de hombres dispuestos a hacerlo y el motivo principal de esto es el tiempo un director tiene por mil motivos por mil razones que quedarse más tiempo permanecer más tiempo en los centros más horas y más días esta feminización tiene su lado bueno ha permitido ha facilitado la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo quizá como en ningún otro sector o por lo menos como en ningún otro sector cualificado yo creo que ha impulsado y ha hecho posible el éxito masivo de la coeducación ahora creo que tiene un lado malo que es que dificulta la conciliación o mejor dicho facilita la conciliación de una minoría al precio como ya dije antes de la conciliación de dificultad la conciliación de la mayoría este argumento suele soliviantar a los inquisidores a los que llevan en la mano el manual de lo políticamente correcto pero yo estoy aquí para explicar no para predicar y sobre todo para tratar de explicar lo que es nuestro deber aquellas cosas que parecen más difíciles de explicar porque son más imprevistas al final de todos modos esto importa poco porque cuando una profesión se caracteriza por esa amplia disposición del tiempo pues ya esto se convierte en un atractivo de la profesión misma con independencia del sexo o el género de los aspirantes o de los incumbentes hoy de dominio público se está fuera de discusión que los maestros donde existen las dos jornadas el primer criterio que tienen en cuenta a la hora de elegir un centro en el que trabajar cuando pueden cuando pueden permitirse trasladarse es si este dispone de una jornada continua o de jornada partida no solo lo hacen sino que además lo dicen y a menudo lo utilizan los que no la tienen todavía lo utilizan como argumento para conseguirla continua en sus centros casi no habrá fuga de profesores ya es una idea vieja que es un buen motivo para elegir esta profesión de la que yo soy parte también aunque no tengo en otro colectivo son las vacaciones ¿no? como decía el viejo chiste hay tres motivos para ser maestro julio, agosto y septiembre y el que lo oye dice hombre te olvidas uno diciembre si el tiempo es un atractivo y si este es el problema si el sistema educativo no distingue entre los que emplean bien el tiempo a su disposición y los que no pues entonces a la medida y a la larga tendremos lo que nos merecemos y los que nos merecemos y los que nos merecemos y los que nos merecemos